En ese año que soy yo mismo, es un palo de biblantismo que siempre da una pausa La cara vista es una enuncia de señal La cara puesta es la renuncia de mi día genial de chate Me cuesta tanto olvidarte Olvidar que me cuesta tanto o olvidar 15.000 cajos es mucha sensación Y no sé si será sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo, quien decidió que ya no me canse de curarte Que no la segunda parte me cuesta tanto olvidarte ¡Gracias!